Dale Miguel No era que así no querías ir a ninguna parte Podemos bajar y seguimos discutiendo No, 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 no No, 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 trata De hecho vídeo Este es así Que un señor Ana ¿Qué P op! Oh Rama, won't you capture it for me ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no.